Fuera, te llego la hora, como a todos los mortales, aunque seas re buena onda, y te encanten los tamales, llevaste una vida sana, pero eso no es garantía, porque de que te mueres, te mueres, sea de noche o sea de día. Como la güera es bien chida, le sonríe a la huesuda, y le pide de favor que antes de agarrar camino, le dé chanza de vestir sus colores favoritos, azulitos o negritos, para llegar elegante a su último destino. Día de muertos, tradición que vive.